Videos publicados en las redes sociales muestran como tres delincuentes ingresan a una tienda cabina de internet y un agente BCP y en cuestión de segundos reducen a la encargada y con la misma rapidez como violencia se llevan todo lo que tienen a su alcance para luego emprender la fuga. Según las imágenes de la cámara de seguridad, el hecho fue registrado el jueves último al promediar las 6 y media de la noche en un establecimiento de la urbanización Santa Cristina, distrito de Nuevo Chimbote. En una de las cámaras de seguridad de la tienda se aprecia como un joven con casaca y gorra llega a la entrada de la tienda para supuestamente alquilar una cabina de internet, sin embargo al ingresar otros dos sujetos con gorras y un arma de fuego reducen a la propietaria de la tienda y tras obtener lo que buscaron se retiraron raudamente. En una segunda cámara se aprecia de otro ángulo como la encargada de la tienda sale a atender al supuesto cliente y como otros dos sujetos agarrándola del cuello y con arma de fuego reducieron a la mujer mientras el resto de malhechores aprovechan el momento para llevarse todo lo que podían de la vitrina de la tienda. Finalmente en una tercera cámara de seguridad ubicada en la calle, captó como el primer sujeto con gorra toca la puerta y muy nervioso espera la atención de la dueña de la tienda hasta lograr ingresar y posteriormente los otros dos sujetos quienes de manera violenta reducen a la encargada y en cuestión de segundos salen corriendo en distintas direcciones. ¡Suscríbete al canal!